Este proyecto, un logo para el Consejo, la verdad que es importante para nosotros como cuerpo legislativo tener un sello emblema que identifique al Poder Legislativo Municipal. Hace tantos años de democracia y ahora por fin vamos a tener nuestro emblema, digamos. Decidimos hacerlo por medio de una ordenanza en donde se crea este concurso público y se invita a toda la comunidad a participar. Es un sello emblema que nos va a representar como entidad legislativa tanto en todo lo que sean impresiones y para el membrete del Consejo Deliberante. Y también para difundir en forma, en el Facebook, en todas las difusiones de todo tipo de comunicación que haga el Consejo. ¿Cuáles son las bases, los requisitos de este concurso? Los requisitos en sí no son muchos. Lo más importante es que sean ciudadanos localizados acá en Garoapé y no tenemos límite de edad, deben participar, deben presentar un trabajo por persona y otros requisitos no lo exigimos. Tienen que entregar en un sobre grande el dibujo, el logo, la imagen que creen y debe acompañar a ese sobre, imagen, a ese dibujo, un sobre más pequeño en donde contengan todos los datos personales. Nombre y apellido, edad, domicilio y teléfono. Para poder después, ese sobre se va a abrir únicamente si es ganador. El sobre del ganador se va a abrir, digamos, si es... Los otros sobres que se presenten no se van a abrir. Estoy hablando de los datos personales. Con respecto al tiempo para poder participar de este concurso, ¿cuál es? Bueno, lanzamos el concurso a partir de ayer, lunes, hasta el 8 de julio. Hasta el 8 de julio recepcionaremos acá en el Consejo todos los trabajos. El 8 de julio, a partir de las 19 horas, en una sesión extraordinaria, estaremos seleccionando a través de un jurado que compondrán, digamos, todos los concejales y al señor Nazario Abogado, que lo invitamos hasta ahora informalmente, que le llegaremos la invitación formal. Para los interesados, entonces, a participar en este concurso, ¿cómo tienen que hacer? ¿Tienen que acercarse? ¿De qué manera? Bueno, pueden acercarse acá al Consejo, está abierto, está publicado en la página de Facebook toda la información, los días y horarios. Hay un teléfono, un número de teléfono en el cual se pueden comunicar o se pueden consultar con cualquiera de los concejales, con la secretaria. Y bueno, cualquier consulta estamos a disposición. Gracias. 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 Gracias.